¡Suscríbete al canal! El tercero adentro con seis, Kitty Grisa en los últimos 180 metros, siempre el ocho Tiger Pump a varios cuerpos, lo sigue el siete, Olympic Queen en los últimos 70 metros, el ocho Tiger Pump de punta a punta gana la primera y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.